hola amigos cómo están muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo canasta de perfumes mes de abril 2024 así es estuvimos probando todas estas cositas y vamos a estar comentando cuáles han sido mis apreciaciones generales pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes quienes me siguen en youtube me siguen también en instagram en tiktok que me dejan sus lindos comentarios que me dejan un like que ven mis comerciales que se suscriben a mi canal muchísimas gracias a todos ustedes sin eso este canal no podría estar acá funcionando así que les agradezco todo su apoyo y si tú aún no te has suscrito te invito a que lo hagas es absolutamente gratis y me ayudas muchísimo de verdad bien comencemos entonces hubieron varios productos acá como ustedes pueden ver y vamos a dejar la canasta a un costado para ir hablando un poco de cada perfume bueno aquí tenemos el famoso ari de ariana grande este es un aroma bastante fresco por lo general los aromas de la línea de los pomponcitos que le digo yo es bien sutila no me dura más de cuatro horas yo diría que tres eso es lo único que reclamaría pero me encanta su envase es precioso y este es un aroma muy fresco muy suavecito digamos para este tiempo de otoño está ideal me gustó harto por otro lado tengo el suite la suite light candy que este ya es más dulcecito a este se le nota más la nota de crema batida se le notan los malvadiscos si es un perfume más dulcecito pero como les digo me falta con este tipo de perfumes más potencia siento que por ejemplo el que más dura de ari de arena grande es el clove ese sin duda dura como un buen perfume el resto hay que reaplicarlo entonces en este caso yo les aconsejaría quizás comprarse mejor un body splash potenciarlo con este perfume o definitivamente dice por solamente el body splash y estos dejarlos como adornos porque son preciosos siguiente tenemos por acá les voy a mostrar al escribo los body splash que estuvo ocupando que me quedan bastante poquito y los estoy utilizando en esta temporada porque son ideales que es kumarú y castaña kumarú ya no está en catálogo lamentablemente castaña si lo encuentran si ustedes se fijan son los envases antiguos porque llevan mucho tiempo en mi colección y funcionan súper bien esto te dura como tres horas más de eso no te dura pero te lo puedes replicar un montón de veces porque son 150 ml traen muchísima cantidad así que estos también se los recomiendo ojalá pudieran relanzar kumarú pero si no castaña excelente son aromas dulces pero este no lo encuentro tan dulce tiene un toque floral que lo hace un poquito más suave por si acaso tengo por acá después el yes i am de cacharel que yo creo que ha salido ya varias veces porque me gusta mucho el único problema que tiene es su duración el aroma me encanta tiene esa sensación dulce de caramelo con frutos rojos que me fascina pero yo creo que me dura tres horas cuatro puede ser máximo entonces este es un aroma que te lo tienes que replicar sí o sí lo tienes que andar teniendo la cartera ahora no molesta porque es tan lindo que traer traerlo a la cartera sería pero una belleza tengo por acá la nuit tresor nude que este es un aroma de yo creo que hace poco en mi colección tiene como un par de meses y es algo que a mí me agrada muchísimo primero porque la nuit tresor me encanta su aroma y segundo porque éste tiene la nota de coco y si se le siente esa nota de coco agradable no es un coco como para el verano tropical no encuentro que este es un poco más y más dulce más como para este tiempo por aquí aparece otro de natura el iliatú que éste me encanta porque es un aroma vainilla exquisito sólo que al igual que los otros también hay que re aplicarlo porque dura poco y eso me llama la atención porque a mí los hilias me duran bien pero éste me dura poquito pero no me molesta replicarlo porque ese aroma vainilla exquisito que tiene no hay ningún problema con hacerlo otro vainillado black opium de Yves Saint Laurent este es un perfume que también es reciente en mi colección que mucha gente habla de él muchos opinan que es una bomba siento que en mí le falta más potencia si estamos hablando de un perfume con aroma café que es este caso y con un toque vainilloso prefiero el ilia secreto este para mí es una bomba y me proyecta mucho en mi piel este como que le falta proyección ahora hay que darle su tiempo a lo mejor sin más cera puede que en una de esas sea más su aroma sea más intenso seguimos con her secret de decir que yo tengo el envase travel de antonio banderas este es un aroma igual muy rico muy entre floral y dulce dicen que tiene un estilo como a la vie belle de lancome si puede ser que tenga un estilo no es para nada igual pero si agrada bastante un aroma que yo creo que a muchas personas le puede gustar lo que si no dura mucho tiene poca duración también por acá aparece otro de ariana que éste me encanta por su envase todo me fascinan estos envases tan choros este es el thank you next y este es otro que tiene la nota de coco que siento que esa nota de coco es tan ideal para el otoño me encanta me gusta muchísimo pero me pasa como los demás de ari que hay que replicarlo porque dura como cuatro yo diría que no no más de seis horas no este si son como cuatro horitas no más que tiene de duración del thank you next my way de georgia armani es una bomba una bomba floral de nardos un toque dulce atalcado me fascina mucho diría que muy en el estilo de luna blatch por ahí va la cosa pero son flores que a mí no me molestan para nada que rico perfume my way este sí o sí se los recomiendo porque éste no este dura como ocho a diez horas pero fumón pero fumón otro pero fumón libre de ipsa loran el eau de parfum también me dura un montón como ocho a diez horas me proyecta hasta el otro día lo siento en mi pelo en la ropa para qué decirlo también es un perfumón aquí hay mucho aroma a lavanda tiene un toque también amaderado así que ojo ahí porque podría tenderse a ir a lo masculino quizás otro favorito de natura esencial supreme perfumón me dura como diez horas tiene la nota de lan y lan es un perfume medio afrodisíaco por dios qué gran perfume es divino de verdad que me fascina así que también es un recomendado sé que no está en catálogo lamentablemente pero sí o sí si lo ven y les gusta lo dulce como a mí comprenselo y por último tengo por aquí un árabe que no podía faltar filos roso de medicine alhambra guau qué perfumazo señores qué perfumón aquí hay una nota especiada el azafrán se nota y muchísimo así que ojo ahí es un perfume cálido dulce muy intenso dura como 10 horas deja una estela gigantesca con este perfume no vas a pasar desapercibida es un perfumazo de verdad que sí o sí se los recomiendo está filo roso con un envase precioso se los recomiendo y prontamente si es que no salió antes va a estar la reseña seguramente de este perfume hablándole un poquito más de las notas más en detalle y ahí les cuento también mi experiencia pero sin duda es 10 de 10 mi experiencia olfativa y de opiniones de los demás también ha dejado muchos halagos bien mis queridos amigos ahí están todos mis perfumes que fueron utilizados por todo lo que es el mes de abril ya después vendrán los que utilicen mayo pero cada vez se ponen más intensos porque empezamos como muy fresquitos en esta zona y después nos fuimos más al oscuro más intenso porque se aproxima este invierno que requiere esos perfumes con mayor fuerza con mayor intensidad así que vamos ahí estampando el camino hacia lo intenso cosa que me agrada muchísimo porque ustedes como ya me conocen saben que son mis aromas preferidos espero que les haya gustado este vídeo espero que me sigan viendo y que me esperen en el próximo porque se viene prontito prontito un siguiente vídeo así que no se olviden de suscribirse a mi canal darle a la campanita dejar un comentario dejar un like por supuesto ver mis comerciales y además de eso síganme en mis otras redes sociales TikTok en Instagram también que por ahí también voy a estar subiendo contenido así que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima cuídense mucho chau chau